Amigos, amigos de Facebook, muy pero muy buenas noches, como siempre les saludo a su amigo Manuela Romando y sus estrellas, miren nada más a quien me encontré aquí en Houston, nos visitan desde El Paso, Texas, hola, primero vamos con los hombres, empezamos con los hombres, ok, aclaro, bueno pues mira primero que nada estoy muy bien, pero eso de que las damas van primero brother no es cierto, mira Nos preguntas, ¿quién va primero? y mira, fíjate, pero bueno, está bien, está bien, yo empiezo Oye, me platican las muchachas que tú eres un este locutor allá en El Paso, ¿dejas? En Las Cruces Nuevo México En Las Cruces Nuevo México Sí, soy locutor de la X92.7 Y platícame, ¿cuánto tiempo tienes ya como locutor? Híjole brother, tengo alrededor de 10 años más o menos 10 años 10 años Y ahora eres actor de películas, excelente Mira, oye brother, que giros da la vida, ¿verdad? Sí, a ver, nos vamos con aquí esta chica tan bonita Ya lo puedes mover, te lo presto Aquí entre nos, ¿qué tal si es bueno para actuar? Este, sí, este proyecto lo hemos hecho en equipo y él es un gran actor al igual a todo el equipo con el que hemos trabajado Trabajamos, venimos desde la frontera y trabajamos con muchos actores locales y apoyamos a actores que están en otras ciudades inclusive aquí en Houston que nos han recibido con tanto amor y estamos muy agradecidos por todo el calorcito que nos han dado el día de hoy aquí en este gran evento Ok, bueno, a ver, pasamos aquí con esta hermosa chica Otra muñeca, ahora yo te lo presto Ah, montonero Montonero Te enamoré de tu voz, canta sencillamente Ay, muchísimas gracias Y tienes que verla actuar, bro Sí Ah, muchísimas gracias, pues feliz, bien emocionados y más en esta gran ciudad nos han recibido con mucho cariño y, ay no, en serio que nos vamos a llevar a Houston en el corazón, la verdad Sí Y ya tenemos invitaciones, de hecho, aquí en Houston para visita, para vacaciones y todo La gente se porta padrísimo Sí, la gente es hermosa No, nosotros, en serio, con todo gusto, lo recibimos con los brazos abiertos cuando quieran ir al Paso Texas allá, también hay puertas abiertas, tenemos, hay varios proyectos en puerta, ¿verdad? Tú tienes que ir, tú tienes que ir Tú, Armando Ya te tenemos en la mira, hombre Oye, este, ¿y ya tienes muchos años cantando? Sí, ya tengo como 25 años, es que empecé desde los 5 Ah Así como actriz Qué inteligente, muy inteligente Igual, es que estuve en la academia y tomé actuación, de hecho empecé en teatro, como actriz de teatro Estuve en la gira de Don Juan Tenorio con Gonzalo Vega, Omar Fierro, Rafael Rojas, hice Chicago el Musical, entre otras Y ya le paré un poquito al teatro y empecé con el canto y así pues voy combinando y ahora el cine también Wow, vamos a pasar una meta con Rocco, a ver, platícanos, tengo entendido que ya pronto van a empezar a filmar una película allá en el Paso Texas Así es Cuéntanos, cuéntanos Bueno, pues viene un proyecto muy, muy bueno Vamos a tener al tanto de todo, queremos que nos acompañes en esta nueva aventura Va a estar muy bueno, va a estar muy suave Tienes aquí tres nuevos fans Ok, y a ver, aquí pasamos ¿Qué papel vas a desempeñar en la película? Se llama Recuerdo, ¿verdad? El secreto El secreto, sí Sí, soy una de las protagonistas Este es mi gran amor Soy chiquitito Oye, ponle en aprietos, pregúntale cómo ves eso, brother A ver, a ver, a ver, a ver, le vamos a preguntarle, le vamos a preguntarle A ver, a ver, a ver, aquí entre tú y yo, ¿qué tal ves así? Como decimos que tenemos aquí un gran actorazo Lo hace todo con perfección Y hemos disfrutado tanto este gran proyecto Que estamos tan emocionados que ya sale el próximo mes Esperemos que todos, todos estén alertas y nos sigan y nos apoyen porque va a ser una gran película sale a flote el proyecto perfecto me emocioné tanto que me gustaría que hicieran una pequeña ecuación algo romántico el problema es que aquí tenemos a la mala entonces ellos no se saldrán con la suya ay perdón el micrófono mira este de aquí no se va a salir con el suyo porque 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 lo vamos a secuestrar y le vamos a partir tú pues mira yo soy antonio yo sólo lo que quiero es salir adelante en la vida tener una buena vida con mi pareja con con mi prometida quien amo con todo mi corazón pero hay ciertas moscas que tú sabes que no te dejan estar feliz nunca brother entonces no sé qué vamos a hacer pero así es la cosa y si quieres ver una buena villana hombre tienes que ver a esta chica aquí actuar mira no pueden perderse esta película próximamente invitamos está abierto para toda la gente hermosa de houston que quieran los esperamos con nosotros en nuestro equipo recibimos con los brazos abiertos háblenos contáctense con nosotros de todo corazón nos invitamos como los contactan ustedes a ver bueno yo primero ok me pueden buscar en facebook roco reyes r-o-c-k-o reyes y listo agréguenme para estar en contacto una voz de locutor a ver claro que sí vamos con una rolita de juanes a continuación pero primero tienes tú que ir a visitarnos al paso porque ya lo prometiste te debemos una carnita asada y es un gustazo pero de conocerte también en facebook como loretza en instagram igual con el mismo nombre y loretza guión bajo sí entonces ahí síganme mándenme invitación estamos a sus órdenes y bueno a ti te vamos a ver en el paso pegas y a ti a ti a ti a ti a ti para mis seguidores y para todo houston me gustaría que nos cantaras un pedacito de alguna canción y de mi llorona 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 de azul celeste taparme con tu reposo llorona porque me muero del frío mi llorona 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 ll porque estoy bajo mi chiquitita my baby pues muchachos de verdad me dio mucho gusto conocernos gracias a ti a todos a los seguidores, a tus compañeros trabajadores a ella también, verdad el gran equipo ella trabaja en un periódico no sé si nos quieras entrevistar también para ti algo más de la película antes de despedir de esta entrevista bueno pues que nos sigan en las redes sociales te fijas, te fijas, me metes en aprietos mira, mira, oye pero como para hablar las mujeres de maquillaje de hombres nalgoncillos, de todo pueden hablar, pero las atoras y aquí están mira, ok, ok, está bien bueno síganos en las redes sociales para que sepan todo lo que está pasando con este super proyecto que se va a poner muy muy bueno y tú, te estoy echando el ojo para que la entres con nosotros ok, ahí estamos bueno pues muchísimas gracias 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 por tenernos aquí gracias gracias bye bye saludos chao gracias